Miren, cada vez ya están en toquenme un menso. Sienten. Yo me siento. No, aquí siéntese. No, aquí se me ha antojado que se siente ahorita. Yo me siento demasito. Deme brisa. Este va con aumento si quieres. Quíteme las hormigas que estoy tirando a mi hormigas, estate. Para, ya quieto. Cállese un rato. ¿Quieres el alto? Miren, que toquen esto, por favor. Tuve el valor de quitarme pisto. Yo si le puedo quitar otra. No, preste, le guardo uno más grande para que... Un 10, creo. Le guardo este, miren. ¡Guau! ¡Cielos! Chepito, dame lo que estoy haciendo. Va, preste, ve. No tienes que pensarlo bien. Este está muy manchado y esto no lo agarra en cualquier tienda. Sí, puede ser que... Mira, aquí tiene el rayón billete. Eso no lo agarra en cualquier tienda. No, tal vez. El día fui yo y me dieron, no, solo aceptan billetes. Bueno. Franchaditos y nuevitos. No. Y como, pues iba uno, sabe que... Qué foca, le hace. No tanto así va, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que sea. Sí. Yo hago lo que sea. Yo hago lo que sea. En dobleme, Javocito, miren. Queme la doble. Darwin, yo quiero que me respondas por qué juego que están boca ancha, a decirle a los bichos que yo tenía el pisto que acaso no confiaba en su amigo que le iba a dar el dinero si yo confiaba pero es como yo no me iba a dar el pisto si yo le iba a dar el pisto pero usted va de boca ancha a decirle a Rene y a Juan que usted sabía que yo tenía el dinero pero yo lo tenía alzado y yo no lo iba a malgastar si yo te sé pero es que yo quiero el pisto yo no me sé acordate que a un niño cuando ve un juguete uno le gusta semejante vio ya me venció como casi cinco duis no me acuerdo y como dijo la canción y no me acuerdo todavía estaban las cédulas cuando usted daba la primera oh si entonces íbamos a punchar con mi abuelo me acuerdo cuando me detuvo el soldado ¿señe la cédula? ay yo se la enseñe me lo doy yo todavía no tengo todo así salgo como acá todo es velado señe cuando le sale la cabeza con gusto salió ay Rena mi amor ¿cuándo están? aquí traigo la... 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 no veis puchica ni soy yo hombre no veis puchica ni soy yo hombre no veis puchica ni soy yo hombre ay que fuera quien fuera ay que puchica pues ay que me contaron por ahí que usted puchica no fue dormir a la casa que no veis como ando pues y todavía se pregunta no me vaya así que todavía está triste por lo de... por lo de aquello que pasó ayer por lo de aquello que pasó ayer deme la camisa ve que mejor me la voy a llevarte no hombre déjeme la déjeme la déjeme la déjeme la puchica usted si anda tirado ya ay no sé qué hacer con mi vida y para qué no se va parado ahí donde dan los como donde le dan a la gente que queda desamparada el panteón ajá no hombre Alina de Amor ¿qué le vas ante ese hombre? vámonos hombre vámonos por ahí a relajarlos vámonos yo fui mire me di un baño me puse otra camisita y usted está bien por usted está bien por usted entonces es que yo no ando tan triste no hombre levántese vamos por ahí hombre pero mire estamos sin pistos vamos a recuperar la plata pues y después se quiera si gusta pues se puede ir al panteón no importa el pito no importa el pito no importa el pito claro no pero para que vea que soy buena gente le voy a regalar esa camisa ve se la voy a regalar se la voy a regalar se la voy a regalar de todo modo le va a servir de petate y le va a que asumo venga le voy a bañar la chocito ya voy a ver le voy a lavar la chola ve no venga pues venga le voy a déjeme andar así juan yo así me siento bien déjeme que va a decirla ah no si ya no está con ella mi bendito sea dios que ya no porque después de la gran mentira que me dio no pero la cabeza en que sea le voy a mojar hombre hay agua clarita me te la voy a mojar que voy a hacer con usted digo yo mire juan yo le pido a dios que eso nunca le vaya a pasar a usted porque usted es buena gente no si hoy es buena gente nunca le vaya a pasar eso que va a tener una hija por ahí no yo cuando me fije en alguien me voy a fijar primero con la persona que voy a salir no voy a ver después que yo si no le deseo que don carlito ya haya pasado yo no le deseo que le pase nunca porque eso de tener una hija o un hijo regado y todo bueno lo que me pasa a mi si se lo deseo ahí es normal lo que le pueda pasar pero jajaja usted hay cuantión para terminar eh ay y usted yo no ay no hoy te hierro como digo cuino si hombre no me duele no le duele no me duele no me duele no 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 tiene pomada por ahí ay pues si vamonos por ahí a en que sea de ver en que sea un fresquito no yo lo voy a envitar voy a empeñar el pantalón o la bota porque mire me llevan el dinero a mi no me importa yo yo lo que quiero yo no me importa si la gente me tenga que ver de mendigo de vagabundo pero yo lo que quiero es no saber nada de esa mujer lo que me hizo y que y que culpa tengo yo entonces ya no me la andes mentando ya jajaja por favor mejor vamonos por ahí hombre tal vez hay amantes que sea algo que robaron tomo ahorita nos vamos tirando pues vamos vamos se hace triste igual que yo mas triste me siento yo ya no no se pasó hasta me la andan no se por que no por que en el puerto todos los problemas que yo leo conmigo no es que usted no me ha vocabino no es que usted no me ha vocabino no es problema Rene porque el no se que le pasa que no quiere entender se va a persofer donde esta mi pobrecita es por eso le digo mas que me llego ahi a dormir si no, no llego a dormir, pero usted no tiene la culpa Laurita, usted no tiene la culpa niña usted no tiene la culpa y el es el capuchudo que no me la quiere aceptar y como si usted supiera lo que yo siento al verla a usted me recuerda tanto a mi niña y justamente su edad tiene por eso es que usted quiere saber y como fue que son niñanos como usted es que me la quitaron, me la levantaron cuando yo me fui, que le conté que me había ido a trabajar vale, entonces fue que me la quitaron era un maestro, me la quitó un hombre me la arrebató pero no lo conociste no, de verdad y el papá de la niña como es ah, el papá de la niña era bien bonito este me parece a él bien bonito, él era un bajito como así color de la piel blanca unos ojitos cafecitos yo creo que a él ha salido usted pero pues moreno o chile chile y usted a él se parece un poquito más bonita a él usted que él ah porque como uno va a ser más linda si es mi adoración y no tenía bien que diga fello fello bueno no sé pero fello fello no era saber como ser nada o algo como peor en nada algo así pero sí, 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 mi labieta me parece a usted y son igual, los ojos igual que los niños sí, igualita así con la ruedita cafecita sí, igual que los niños son de bonitos de bonitos pero pues de él ya no ha vuelto a saber como yo de ahí me que me ajunte con fe y ese señor no lo conocía es una oportunidad que tenemos nosotros porque dígame ahorita necesitamos el dinero sí, yo lo sé que lo necesitamos vaya entonces pues este entonces echémosle ganas allí si va le voy a contar bien lo que yo tengo planeado carmelito no puede leer carmelo me lo han dado molestando a usted me pegó una buena golpiza entonces hagamos algo yo se me ha venido la idea de como él no puede leer él me va a dar me imagino que un traspaso que solo lo tengo firme al nombre de él supuestamente va a quedar el nombre de él no pongo el nombre de él que quede el mío y me hago dueño yo de todo esto carmelito él no va a saber no va a saber que que la hacienda va a ser mía porque él en el terreno dice pero yo sé que es la hacienda la que quiere comprar él él no puede leer pero es que yo tengo miedo de que ese señor pueda hacer algo más que va a hacer que va a hacer además le voy a robar a alguien que ha robado el ladrón que lo roba al ladrón tiene mil años de perdón entonces si tenemos una oportunidad para sacar adelante el niño o la niña y pues todo bien usted no se preocupe yo a usted no la voy a involucrar en nada por si algún día es algo afectado que telefonellen y tiene unas patrullas se lo he hecho pero ahí no se preocupe por la persona afectada está bien por aceptar ajá pero es que me da miedo y por qué pues si no tiene nada de que tener miedo ese viejito es no hombre si él no puede leer no va a hacer nada ya sé que no puede leer pero tiene tus mañas también imagínate imagínate nosotros con todo esto con todo esto con todo esto y allá viene Menchita ahí viene ahí viene hay unos papeles hay unos papeles hay unos papeles estalladitos y nada todo tranquilo aquí viene gracias a ella misma es mejor carmelito que tal? ayude que bien está bueno ya a pasear? por aquí dijo venga traigo los papeles ah ya los trae? los traigo ya pero no los vamos a firmar ahorita? dice que bien pero más adelante ya que voy ahora ahora así los traigo ya escritura una escritura si una escritura pero todo esto va a comprar usted? todo esto usted va a ser dueño de esto? yo voy a ser dueño ajá no pues pero me va a dar cuenta el trabajo que me ha hecho el trabajo que me ha hecho si lo va a tener usted domingo aquí no hay domingo no puedo domingo yo quiero descansar ah pero como allí varias veces le queda o algún voladito y por qué a usted le queda ¿sabe por qué? no es que a veces a veces le reviento un alambre entonces te lo va a confoner oiganme no te lo sé porque fíjense que aquí va a decir usted que no quiere trabajar pero yo siempre ah me lo va a pagar si es que y como no si usted va a ser dueño de todo esto de todo esto yo pues siempre voy a ser el caporal allí pero igual pues voy a tener derecho a mandar ahí alguno así es como si puede tu trabajo va a ser eso está bien entonces Carmen arriba hay hambre que busca si que arroyase la panca para que agarre un poco el estilo por ahí va la cosa ahí está y no se haga que no sabe lo que yo le estoy reclamando y no se haga que no sabe lo que yo le estoy reclamando no se haga carlito no se haga no se haga no se haga oiganme pues la génesis y la laura que deja macho pero es la madera que ha pasado que tienen ustedes va a decir y usted no se haga carlito no se haga carlito no se haga y no se haga ahorita vamos a arreglar cuentas carlito ahorita ¡No, hombre!